En el simulacro se simuló un derrame de diésel causado por una falla en una manguera flexible durante las operaciones de CENID, lo que resultó en la liberación de combustible en la zona de aproche y en el estero. Diferentes entidades del municipio de Buenaventura, la sociedad portuaria, CENID, la autoridad marítima, la oficina de gestión del riesgo del cuerpo de bomberos, para dar respuesta a un derrame de hidrocarburos durante la operación en un buque de tráfico internacional. En esta se llevaron a cabo todos los procedimientos establecidos en el sistema comando de incidente, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1868 del 2021, donde la autoridad marítima nacional tiene el rol de coordinador operativo. El balance es positivo, se cumplió el rol que establece el Plan Nacional de Contingencia para cada uno de los participantes. Esta tuvo como principal objetivo establecer un puesto de mando unificado, donde participan las diferentes autoridades del municipio para dar respuesta a los derrames de hidrocarburos. Por su parte, los participantes de este simulacro destacaron la importancia del ejercicio para poner a prueba los protocolos de respuesta y además el simulacro permitió revisar las capacidades y asegurar que el muelle tenga una red de atención de emergencia. Es lo que nos permite medirnos hoy y tomar todas las acciones de mejora que definitivamente van a redundar en nuestra mejor gestión operativa. Fue un ejercicio que llevó toda la preparación necesaria para que todos los actores involucrados pudieran poner a prueba sus protocolos y sus procedimientos de respuesta. Es muy importante seguir trabajando de la mano de todo el territorio, de las autoridades, de CENIT como operador portuario y de la sociedad portuaria como dueño de la instalación, para que podamos tener estrategias más efectivas y que nos permitan poder atender todas nuestras emergencias que se nos materialicen en el muelle. Dentro de los aspectos a resaltar de este ejercicio de simulacro, hay que tener en cuenta que todos los actores participaron, pudieron probar sus capacidades de respuesta, hubo una adecuada articulación en el manejo de la emergencia, pero también nos deja unas oportunidades de mejora, como es seguir trabajando en la metodología del sistema comando de incidentes para que cuando se nos materialice una emergencia podamos hacer una administración adecuada de los recursos. Gracias. 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 Gracias.